Casos cada 100.000 habitantes estás en rojo. En la ciudad de Buenos Aires estamos arriba de 800. Se terminó la paleta de colores. No hay peor que rojo. O sea, estamos 5 o 6 veces por encima del límite de estar en rojo. Y son los datos que da la ciudad. ¿Cuál es la explicación para con esos datos abrir las escuelas? Yo ya saben mi interpretación. Hay elecciones. Esa es la única interpretación que yo veo. Porque tampoco quiero creer que alguien quiere matar gente a lo bobo. Supongo que quieren ganar las elecciones nomás. A costa de, bueno, que se muera el que se muera. Pero bueno, en esa está la situación. Y la verdad que siempre han caminado arriba de muertes. Digo, yo no me olvido que Macri llegó al gobierno aprovechando una situación trágica como Cromañón. Y no me olvido de que durante el gobierno de Macri murieron 10 personas, entre bomberos y personal de defensa civil, cuando prendieron fuego a Iron Mountain para tapar pruebas de lavado de dinero. Y no me olvido toda la farsa que armaron en torno a la muerte del fiscal Nisman. O sea, caminan sobre muertos. Y no se les mueve un pelo. Y no me olvido tampoco, no me olvido tampoco, un día que Mauricio Macri estaba de recorrida por el litoral y se le acercó una familia de trabajadores de la economía popular que se había muerto una persona que estaba participando en una asamblea, en medio de la asamblea. Estaba contando cómo su marido se acaba de quedar sin laburo durante el gobierno de Macri y se cayó desplomada ahí. Se murió de tristeza. Y a Macri le preguntaron en la conferencia de prensa sobre esa situación. Y Macri dijo, no estoy en tema, te la debo. Esa es, esa es la actitud que tienen frente a la muerte. No estoy en tema, te la debo. Bueno, acá está en juego millones de vidas. Los datos dicen que hay que reducir la movilidad. Y los datos dicen que la reducción de la movilidad es con las escuelas de manera virtual. Punto. Y si no, bueno, tendremos una situación horrible como la que hemos visto en otros países. 8 y 22. Dició que las clases tienen que ser virtuales y en rechazo de esta movida de Horacio Rodríguez Larreta que con un fallo absolutamente ilegal de una cámara porteña le pasó por encima a la Constitución y dijo que el DNU no rige aquí. Algo que es absolutamente falso. El DNU está vigente. Absolutamente. Ayer vio algo espectacular. En la televisión un periodista, de esos que suelen oponerse a todos los paros docentes, increpando a un dirigente, a Jorge Adaro de ADEMIS también. Sí. Diciéndole, pero los paros son para pedir por mejoras salariales, no para estas cosas. Ajá. Y Adaro diciéndole, disculpen, quienes deciden para qué es la herramienta que nos da la Constitución somos nosotros. Usted no nos va a decir por qué parar y por qué dejar de parar. Sí, sí. No, son unos irresponsables. Bueno, se armó ahí todo un tole, tole. Es buenísimo porque los mismos que están en contra de los paros, cuando son por otro motivo, ahora dicen, ah, no, por esto no podés parar, podés poder parar por lo otro. Bueno, varias cosas. Primero, desde acá, nuestro apoyo de solidaridad con los docentes que se la están bancando, a riesgo de que les descuenten sus sueldos. Y a riesgo de enfermarse. A riesgo de enfermarse. A riesgo de no llegar a fin de mes. Y están sosteniendo los docentes esta situación, la verdad, con bastante poco respaldo de parte, por lo menos, del ministro de Educación Nicolás Trota y del presidente Alberto Fernández. Por el otro lado, ya subí a mi cuenta de Twitter porque la verdad que fue impresionante la cantidad de pedidos que tuve del fallo que les permite a ustedes, si son padres, madres, con niños en edad escolar, que establece el fallo del juez Schaebler, perdón, el juez Schaebler, obliga a Horacio Rodríguez Larreta a que no compute las faltas de hoy, a que no les quite las vacantes, porque esa es una duda que tenían muchos padres y madres, que no les van a quitar las vacantes y que les garantice la educación virtual. Lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter, lo encuentran ahí, se lo pueden bajar si lo quieren tener, el fallo está ahí. Así que quédense tranquilos que si ustedes, al igual que los docentes, deciden cumplir con el DNU, que es ley, cuidar la salud de sus niños, la de ustedes y la del resto, están protegidos por un fallo judicial, además de por el DNU. Tercera cuestión, les pedimos que nos dejaran ustedes, sus voces, cómo la están viviendo, qué les está pasando, a ver... Hola, chicos de la consecuencia, soy Hernán, profe de Educación Física de Avellaneda, mis hijas también van al colegio, si hay algo difícil para hacer es educación física en forma virtual, pero le estamos poniendo el pecho a full. En mi colegio, dos escuelas, un jardín, compañeras con COVID, chicos con COVID, así que no me la vengan a contar nadie, que no se contagian en las escuelas, absolutamente mentira. Yo, súper protegido, haciendo todo lo que corresponde, estoy dando clases desde mi casa. Mi hija va al Pellegrini y tenía día por medio, en Burbuja, una semana martes y jueves, una semana lunes, miércoles y viernes. El Pellegrini viene gente de muchos lugares, de provincia también, de muchos lugares de capital, de hecho nosotros vivimos en Paternal, con lo cual tiene una hora de viaje, en transporte público, y por ahí iba, y tenía dos horas de clase, porque los profesores no podían ir, pero después daban la clase con Zoom. Entonces la verdad que nosotros a partir de la semana pasada decidimos que fuera el lunes y que no fuera más, porque en realidad era un riesgo el transporte público, y de hecho, digo, o sea, era preferible el año pasado, que tenía muchas más clases por Zoom, que presencial. Al respecto, ayer la ministra Soledad Acuña dijo que, y lo había dicho también la red antes, que los estudiantes no usan el transporte público para ir a la escuela en la Ciudad de Buenos Aires, que son solamente una cantidad muy pequeña. Creo que dijo 25%. Para empezar, eso es falso. Sí. Eso es completamente falso. Pero por otro lado, si fuera cierto, eso hablaría muy mal de la planificación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo vas a tener una ciudad en la cual el transporte público no sirve para que los chicos vayan a la escuela? Sí, sí, sí. ¿Qué dices sobre el transporte público de tu ciudad que no se utilice para ir a estudiar? Ah, ¿hay más? Hola, yo vivo en Bélgica y les quería contar que cuando en los noticieros dicen que las clases han sido presenciales en Europa, es todo mentira. Acá la gente está harta también y muy cansada, pero bueno, esa es la situación que es. Los chicos tienen régimes de semi-presencialidad, algunos van más, otros van menos, chicos de un grado van unos días, chicos de otros grados van otros días, están todo el tiempo cambiando el régimen y hace poco se volvió a tener un pico, entonces se volvió a cerrar todo, justo cuando estaba empezando la primavera y justo cuando estaban empezando a hablar en volver a abrir, no se abrió nada y cerró, se cerró porque estamos en pandemia y esa es la situación. Marcos desde hoy. Gracias Marcos. Hola Ari, hola equipo. Hola. Bueno, soy Laura de San Cristóbal, les cuento que ayer y hoy las docentes de la escuela de mi hija se adhieren al paro de los sindicatos docentes, así que bueno, saltando en una pata y son muy, muy poquitos los padres que insisten que sus hijos quieren ir a la escuela, uno o dos. Yo les cuento que la reta nos cerró el jardín donde iba ella, mi hija, el jardín del hospital Ramos Mejía lo cerró para trasladarlo entre comillas a otro lugar. En vez de dejar dos jardines en el barrio, traslado un jardín y cerró el original. Así que la reta, cierra escuelas, no le creo nada. Hola gente, ¿qué tal? Buen día. Yo sé que las escuelas no contagian de ninguna manera y está científicamente comprobado, pero da la casualidad que en el colegio de mi hija los tres profesores que compartían la burbuja de la tarde están los tres contagiados. Para mí deben haber hecho una fiesta clandestina o algo así porque sería imposible que se hayan contagiado a través de los chicos de la misma burbuja. Ah, de hecho, hay compañeros también contagiados. Sí, sí. Sí, sí, sí. Soy docente y lo que nadie habla es que la escuela es silencio. Es silencio. No es que los chicos están contentos de volver a clases. Los chicos están en una burbuja de 10, 12 pibes. Después el recreo es silencio. Donde antes había bullicio, alegría, juego. Hoy es silencio. Entonces no es esa escuela que ellos quieren. Es lo que te dicen los chicos. No les gusta esta escuela. Que no puede jugar, que no puede abrazar, que no puede hacer un montón de cosas. Entonces hay que trabajar para volver a esa escuela. Pero si no nos cuidamos va a ser imposible volver a esa escuela. Un recreo en una escuela y cualquier escuela es triste, muy triste. Pero hay que cuidarse para volver a esa escuela. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Germán, soy de Villaluro. Mi hijo Federico va a la escuela Julio Cortázar de Flores. La escuela está entre ida y vuelta. Y mi decisión es que hasta que pase el tiempo que tiene que pasar que dicta mi nuevo presidente no va a ir a clases. Hay padres que están de acuerdo, hay padres que no están de acuerdo. Pero esa es mi decisión. Y creo que es lo más lógico, lo más sensato y lo más prudente para todos. Buenos días, gracias. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Los pueden seguir enviando al 11 25 80 93 60. Vamos a pasar en limpio algunas cosas. El DNU de Alberto Fernández sigue vigente. Sí. Las clases legalmente son de manera virtual. Hay un fallo que les insisto, lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter que lo pueden tener donde confirma esto, le confirma a la Reta que no le puede sacar la vacante a nadie, que no le puede computar la falta a nadie y que le tiene que garantizar la virtualidad a todos en la ciudad de Buenos Aires. Y ayer la Corte Suprema aceptó que este es un tema que tiene que resolver la Corte Suprema. ¿Qué está diciendo? Y que no lo podía resolver la justicia porteña. Por lo tanto, el fallo con el que la Reta hizo su show mediático el domingo por la noche es absolutamente inválido, ilegal y es un montaje solamente para presionar a los docentes y a los directivos escolares para que hoy vayan a dar clases. Una cosita más antes de los datos que les va a contar Nico. La dirección de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires está llamando a directores, a directoras de escuelas presionándolos para que abran. Tanto públicos como privados. Algunos privados incluso los están amenazando con que si no abren les van a quitar la habilitación. Llegamos al absurdo de que están amenazando a personas para que violen la ley. El DNU es una ley. El DNU es una ley. Y lo que les está pidiendo la Reta pidiendo no. La Reta está presionando a directivos de escuelas públicas y privadas para que violen la ley. ¿Y saben qué pasa? No hay nadie en el gobierno nacional que les esté diciendo a los directivos de las escuelas che, no la violen. La ley está vigente y van a contar con todo nuestro apoyo. ¿Qué es lo que debería estar haciendo públicamente el ministro de educación? Diciéndole a los docentes, a los directivos tienen nuestro apoyo. Bueno, Nico, ¿qué novedades? Hace un rato habló el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós, confirmó algo que había publicado ayer en su cuenta de Twitter el ministro de Ambiente Juan Cabandié, el ministro de Ambiente de la Nación Juan Cabandié, que es que a fines de la semana pasada en simultáneo a que Horacio Rodríguez Larreta hiciera sus invectivas diciendo que él iba a hacer todo lo posible para que no cierre, que no es necesario, que la situación epidemiológica estaba bajo control y demás, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaba solicitándole al gobierno nacional, al Ministerio de Salud de la Nación, 50 respiradores. Respiradores que según dice Quirós el sector público de la ciudad tenía pero el privado no, el privado le pidió a la ciudad 50 respiradores, la ciudad le dio 50 respiradores al sector privado pero como los necesitan ahora le están pidiendo a la Nación, o sea, que al mismo tiempo que se niegan a cerrar están pidiendo ayuda a la Nación para poder sostener un sistema de salud que ellos dicen que está todo aquí pero que está saturado. Qué criminal, ¿no? Un nivel de doble discurso enorme. Reciente mencionaba el dato de del transporte público que además de ser falso se contradice con una de las medidas más anunciadas por el gobierno de la ciudad que es el hecho de que los estudiantes tienen prioridad en el transporte público o no lo necesitan o tienen prioridad las dos cosas al mismo tiempo no tienen mucho sentido. Bueno, hay una serie de relatos que inventa el gobierno de la ciudad con la ayuda obviamente de los medios que no repreguntan que no ponen bajo ningún tipo de presión o de prueba esos relatos pero que ya empiezan a contradecirse consigo mismos ya empiezan a pisarse a sí mismos y recordemos que Larreta hace una semana decía que las escuelas no contagiaban y ahora tuvo que cambiar a decir que las escuelas no contagian más que el resto de la ciudad pero el problema lo dijimos ayer lo diremos hoy y lo diremos las veces que haga falta es que hoy en día la ciudad de Buenos Aires es uno de los lugares más peligrosos del mundo a nivel epidemiológico la ciudad de Buenos Aires está entre las ciudades con más casos del planeta en este momento con lo cual decir que las escuelas no contagian más que el resto de la ciudad es reconocer que hoy las escuelas porteñas están entre los lugares más peligrosos del planeta para estar en un lugar cerrado durante mucho tiempo con mucha gente más allá de las medidas que se toman estoy leyendo un gráfico que me envió Santiago Slevicki que es un científico que también está trabajando mucho les recomiendo que lo sigan es arroba Santi O-L-S-Z-E Santi Osle y me manda un gráfico que dice casos por millón de habitantes a la hora de abrir escuelas toma los datos de Our World in Data nuestro mundo en datos que es una base de datos mundial de con cuántos casos cada 100.000 habitantes los distintos países abrieron las escuelas entonces por ejemplo Alemania país que uno toma como modelo que les gusta que se yo un país serio abrió las escuelas con menos de 50 casos cada 100.000 habitantes mucho menos de 50 casos es tan chiquito que ni siquiera llega a hacerse la barrita otro país que les gusta España España las abrió con muchos más casos las abrió con 300 casos Austria ¿les gusta? las abrió con 350 Reino Unido ¿les gusta? ¿les parece un país serio? las abrió todos estos después las tuvieron que cerrar de vuelta pero esto es el momento en que la abrieron con 300 también Reino Unido España con 100-150 casos cada 100.000 habitantes la República Argentina abrió las clases ¿sí? la República Argentina abrió las clases con menos de 200 casos 180 más o menos casos cada 100.000 habitantes la ciudad de Buenos Aires insiste con que los casos estén abiertos las escuelas estén abiertas con casi mil más de mil sí estoy tirando para abajo pongámosle mil promediemos la ciudad de Buenos Aires está abriendo las escuelas con 100 veces más casos que por ejemplo que Alemania casos cada 100.000 habitantes así se calcula casos cada 100.000 habitantes es criminal y por eso el DNU que firmó el gobierno está muy bien lo que hizo la decisión de Alberto es correcta no hay ninguna ciudad en el mundo con esta incidencia que esté abierta no hay no hay ni hubo durante la pandemia ninguna ciudad que al llegar a estos niveles permaneciera abierta como está la ciudad de Buenos Aires bueno en eso estamos amigos y amigas mientras tanto les recuerdo hay un fallo que les garantizo a ustedes que no les computen las faltas que les mantengan la vacante y que les garanticen la virtualidad la Corte Suprema deberá decidir mientras tanto el DNU sigue vigente los docentes están de paro pero los docentes también necesitan apoyo de ustedes que son parte de la comunidad educativa y del gobierno nacional para que sepan que no están solos frente a la reta y toda su pauta 9 y 35 habrá consecuencias ese banquito para que te suba lo que me parece es la cintura que es